Tú sabes, porque yo te mando, bueno, si buscas primero unas noticias, ahí tú estuviste leyendo algo, ¿verdad, Brian? Los cargos por fin, ¿qué es lo que tienen o qué es que los... Son 34 cargos, para estar claro, son cargos todos básicamente como de a contabilidad. Entonces, 11 de los cargos es por lo que dicen que es un fraude de servicios legales. O sea que el abogado de Trump, Michael Cohen, le remete un invoice fraudulento, o sea, crean un invoice fraudulento para servicios legales, supuestamente para Donald Trump. Entonces, 11 de los cargos son por eso. Después hay 11 cargos de fraude porque dicen que son cheques fraudulentos. El cheque no es un cheque falso, pero es que está pagando un invoice. Una cosa y eso para otra. Correcto. Y el último son 12 cargos de... O sea, todas estas compañías, todas estas cuentas tienen obviamente una contabilidad que lleva el dinero. Y dicen que 12 de las entradas en esa... de la contabilidad fueron entradas falsas. Y eso viola ciertas leyes... ¿Pero tienen pruebas ellos de eso o...? No, básicamente, mira, el caso y... o sea, lo han estado televisando en las últimas semanas. Ajá. El caso restaba en dos testigos, primordialmente. El primero era Michael Cohen. Michael Cohen era el abogado de Donald Trump. Sí. Era la persona... El que robó los 30 mil dólares. Que él admitió, sí, en el juicio que él le había robado a Donald Trump. Sí. Admitió que había cometido varios crímenes como abogado, etcétera, etcétera. O sea, el testimonio de él en el juicio fue que, obviamente, esta mujer de Stormy Daniels había... que iba a crear una historia, ¿no? Que le iba a afectar a la campaña de Trump en el 2016, antes de que él era presidente. Ok. Y que hubo una decisión que tomó, o tomaron ellos, de pagarle a ella 150 mil dólares, pagarle 150 mil dólares para que ella se mantuviera silente, o sea, que no hubiera ningún... ninguna historia que saliera en la prensa. Eso pasa muy común en la política. No es que es verdad o no es verdad, sino simplemente es más barato y más efectivo para una campaña pagarle a alguien que va a crear mucha bulla y eso pasa siempre. Y eso es ilegal. Eso no es ilegal. Y no es el crimen que estamos hablando. Es completamente legal. Tú puedes entrar con un contrato y decir, yo te voy a pagar cierto dinero, en cambio estoy pagando tu silencio. Es completamente legal. No hay nada incorrecto. No hay nada indebido. Sí, eso es lo que le dicen un... Un coño, ¿cómo se llama eso? Un NDA. Este dinero es para Stormy, pero no especifica... Bueno, entonces el crimen, donde encuentran el crimen es que, como obviamente él está en campaña, no quieren hacerle el cheque directamente de Donald Trump a Stormy Daniel por 150 mil dólares. Ya. ¿Qué pasa? Él hace un cheque al bufete de abogados de Michael Cohen. Ok. Y Michael Cohen, en cambio, le hace un cheque a Stormy Daniel. Otra cosa, eso pasa a menudo todas las veces que hay contratos. Es una cosa bien común en la profesión legal. Eso tampoco no es un crimen. Donde dicen que es el crimen es que en vez de poner en el invoice que le hace Michael Cohen a Donald Trump por los 150 mil dólares, en vez de poner este pago es para pagárselo a Stormy Daniel, en el invoice él pone que estos son pagos por servicios legales. O sea, como que él le está prestando un servicio legal y le está cobrando 150 mil dólares por su trabajo. Pero bueno, eso es ilegal también. Bueno, ese es el crimen. Ahí es el mismo que encuentran el crimen. El crimen es que... Pero Michael Cohen no le estaba haciendo un servicio legal por hacer eso. No era un servicio legal en el sentido que él, por ejemplo, estaba sentado escribiéndole un memorándum legal o no estaba en un juicio por él. O sea, no era un servicio legal en ese sentido. Él lo que era es un traspaso de dinero que él estaba en el medio. Él le cobra por el fee de hacer ese traspaso. Pero le hace el invoice de 150 mil dólares por servicios legales. Ese es lo que es el crimen. Ahora, la parte que tenía que probar la fiscalía y evidentemente el jurado declara culpable es tenía Donald Trump en conocimiento de lo que se estaba sucediendo. Porque Donald Trump al fin del día le dan un cheque a firmar por 150 mil dólares. Él lo firma y se lo da al abogado. O sea, él miró el invoice. No hay ninguna prueba que incrimine directamente a Trump en que él habló con el abogado. Le dijo, mira, yo te voy a dar a ti. Es solamente el testimonio del abogado de Michael Cohen, que él dice, oye, yo sí le dije que esto era así. Yo se lo expliqué y él sabía. Y por eso entonces el commission. Date cuenta que este es el mismo persona que admitió haber robado, haberle robado a Trump, haber mentido bajo juramento. Michael Cohen tiene sus propios cargos, sí, por perjurio. Sí, él le mintió al congreso. Este es el testigo. Y entonces también trajeron a Stormy Daniels como testigo para decir, bueno, si él de verdad se había acostado con ella. Entonces se supone que nada de eso es admisible porque eso no estamos hablando que eso es un crimen. Claro. Lo que estamos hablando no es si él se acostó con ella o no se acostó, sino el problema era cómo sucedió el tema del pago. Este no era dinero que vino de un donante, una cosa extraña, un dinero que vino de Ucrania, una cosa de este. Es un dinero que él era de él, lo saca de su banco y se lo paga a su abogado, que tiene que tener en ese momento una relación de cliente abogado, que se supone que esa es una relación privilegiada, confidencial. Lo mismo que como tú vas al doctor, la conversación que tú tienes con tu doctor es una conversación confidencial. Tiene esa conversación privada con su abogado y ahora su abogado le vira y es el testigo en contra. Y los abogados no pueden, como que se sabe, don Astro no pudiera demandarlo a él por violar ese. Sí, bueno, él inclusive ha perdido la licencia de practicar leyes como abogado. Y obviamente se abre a un litigio civil. Ahora estamos hablando de que ahora estamos en otro problema, porque esto es una cuestión criminal. Claro, claro. O sea, y esa es la noticia de hoy, que el jurado hizo todo este juicio y lo declaran culpable a Donald Trump en los 34 cargos. Sí. Ok, él es declarado culpable hoy, el día 11 de junio, o sea, en pocos días, en el 11 de junio, el juez es el día que va a decidir qué sentencia le va a dar a Donald Trump. ¿Y cuáles son las posibles sentencias? Bueno, esto es muchas posibilidades. Bueno, aquí yo tengo un, ¿cómo se llama? Un reporte de Telemundo que me gustaría leer, porque ellos supuestamente dicen, están aquí, van a decir algo, o alegan las posibles, las posibles condenas. Entonces yo quería leértela, un momentico, para saltar ese tema. Espérate. A ver cuáles sí, cuáles no. Pero es directo para eso, no te pongas a leer el artículo entero ahora. No, no, ok, espérate, déjame chequear el artículo. Aquí dice, Trump recibirá su condena el 11 de julio, tras ser declarado culpable. ¿Es en julio? Sí, es en julio. Tras ser declarado culpable de los 34 cargos criminales por el jurado. Entonces viene aquí y dice, el abogado de Trump dice que tan pronto como podamos apelar, lo haremos. En una entrevista este jueves con CNN, el abogado de Trump, Todd Blanchi, dijo que... Un momentico. Bueno, en la verdad, y si en el caso de que Trump apele, ¿esto va a la Corte Suprema o quiénes son...? Bueno, vamos a decir, el proceso es este. Ok, el 11 de julio va Trump al hearing en frente del juez. El juez va a poder decidir, ok. A Trump se le va a dar... Puede darle probation, puede darle arresto domiciliario, pueden meterlo en la cárcel. Ok. Puede ser años. O sea, es una sentencia a la discreción del juez. Ah, Dios. Ya cuando el juez tome esa decisión, ok, también tiene que tomar otra decisión. Y la decisión es cuándo empieza la condena. Porque tú puedes que empiece inmediatamente, y te diría que en la mayoría de los casos es inmediato, pero también el juez, bajo ciertas circunstancias, tiene la discreción de que la sentencia empiece en otra fecha en el futuro. Por ejemplo, como él está en elección y todo eso, pudiera ser después de la elección. O pudiera ser si ganara como presidente después que terminara de presidente. Exacto. O sea, el juez tiene esa discreción. El juez es una persona muy poderosa en el sistema legal americano. Now, después que ya el juez haya hecho esas decisiones, ahí es cuando se decide, en lo que es lo legal, que el caso está final. Cuando un caso está final, esa es la oportunidad donde los abogados de Trump pueden apelar el caso. Cuando ellos apelan el caso, primero lo van a apelar a las Cortes Estatales de Nueva York. Y van a argumentar, por ejemplo, varias cosas. Me imagino que van a argumentar que el juez debería no haber presidido ese caso por conflictos de interés. Van a decir que el testimonio de Michael Cohen era un testimonio impropio porque fue abogado de Trump. Van a argumentar decenas de cosas. La corte de apelación va a tener que decidir. Durante el proceso de apelación, típicamente, si la persona está en la cárcel, continúa estando en la cárcel hasta que el proceso de apelación termine. Termine. Pero si la sentencia es promulgada a una fecha en el futuro, entonces, tú sabes, puede que no sea el caso en este incidente. Pero después que la corte de apelación haga su proceso, entonces, ahí los abogados de Trump pueden ir a una autoridad por arriba de la corte de apelación, que sería la corte suprema de Nueva York. Ok. Ok. Del estado de Nueva York. Ya yo pensaba que este caso era la corte suprema de Nueva York. Entonces, no es la corte suprema de Nueva York. Bueno, ahora empezó a lo que es el nivel más bajo, que es el Trump. No, está en condado. Después de ahí es corte de apelación, después viene la corte suprema del estado y después de ahí puede ir a la corte suprema federal. Federal. Ahora, siempre hay una posibilidad basada en cuánto demora todo este proceso que tú puedes apelar directamente a la corte suprema y cortarte todo este camino. Yo creo que esa es la mejor. Y sería la discreción de la corte suprema federal. Eso que sabemos que es una corte suprema mayoría conservadora. Exactamente. También por eso. Y aunque ellos necesariamente no pueden, por ejemplo, como es un cargo criminal, no es que ellos pueden decir, bueno, quedó absuelto. Las cosas que ellos podrían hacer es, bueno, tiene que haber un juicio nuevo o tiene que haber, o sea, una falla técnica legal. No es que necesariamente vas a la corte suprema federal y queda suelto. Puede que este proceso demore años, pero obviamente hoy fue un día de gran precedente legal, porque nunca ha sucedido que un presidente americano sea convicto por un crimen. Creo que ni Nixon cuando, cuando lo de Watergate, ¿fue Nixon el de Watergate? Watergate, sí. Pasó lo de Watergate. Él era presidente en ese momento. Renunció. Y decidió renunciar. Y entonces el que era vicepresidente, Gerald Ford, toma la presidencia y le hace un pardon presidencial. O sea, que no podían enjuiciarlo por ningún crimen. Esto, vamos a decir que Trump gana ahora en noviembre y se vuelve presidente, como todos esperamos. Él no se puede hacer un pardon presidencial. ¿Por qué? Porque esto es un crimen estatal. Y los pardon presidenciales solamente son para crímenes federales. Oh, wow. Pero los demócratas hicieron esto a drede. Podrían haberlo enjuiciado por violaciones de campaña federal, pero no lo hicieron. Lo hicieron un cargo estatal. Sí, pues empezaron por misdemeanors y después fueron como que lo llevaron a felonía. Y darte cuenta que ellos cambiaron la ley en el Estado de Nueva York para el Estatuto de Limitaciones. ¿Verdad? Porque se supone que esto fue cosa que sucedió en el 2016. Estamos en 2024. Eso fue hace ocho años. O sea, no soy experto en las leyes en Nueva York, pero por ejemplo, para darte una idea, en la Florida, el máximo es cinco años. Después de cinco años no te pueden enjuiciar. Pero eso no es contradictorio. Entonces eso no lo podría utilizar Trump en la Corte Suprema como que es intencional que el gobierno de... Cambió la ley y todo. Sí, pero ese es un argumento en la opinión pública. Claro. Porque lo que es ley es una separación de poderes. Claro. Los legisladores hacen sus decisiones, las cortes hacen las de ellos bajo lo que existe, bajo las leyes. Claro. Pero una cosa obviamente completamente sin precedentes, decepcionante, ¿no? Te puedo decir como abogado que estamos en un país que supuestamente es de leyes y estamos viendo cómo se están usando por razones políticas las cortes y todo el proceso, ¿no? Pero mira, yo te mandé un video ahí, Ernesto, de un muchacho que yo sigo que habla de política y él da un dato importante aquí, en este video. Búscalo ahí en el momento. ¿Tú ya estabas hasta ahora? Sí, sí, sí. Porque mira, mira lo que este muchacho dice. Porque esto no, tú sabes, no he visto como que a nadie hablarlo. Y es algo que, tú sabes, impacta directamente. Es un blanquito él. Este. Este. No, bien. No sé por qué este trial no es nada más que un... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. en contra o iba a intentar encontrar a trump culpable en todos los 86 por ciento de bayern ganó ese caso con 86 por ciento pero y esto esto es algo que trump podría utilizar si quiere apelar vamos a definitivamente ellos hicieron el argumento muy temprano cuando se estaba escogiendo el jurado de qué debería mover el juicio a otro condado ese argumento se dice y la manera que funciona las leyes y lo que es las apelaciones es que tú para preservar la apelación para poder hacerla después más adelante tienes que levantar ese ese mismo argumento anteriormente o antes del juicio obviamente se va a ser uno de los argumentos que ellos van a presentar y lo que es interesante es que el juez también tiene la discreción por ejemplo de cuáles son las preguntas que tú le puedes hacer a un posible jurado y una de las preguntas que prevenió el juez que se hiciera es preguntarle el partido político de esa persona o si la persona apoyaba o no a trump pero eso básicamente cuando se escogió el jurado por ejemplo los abogados de trump no tenían la menor idea si las personas que estaban escogiendo eran republicanos demócratas independientes y votaron por trump o salvia van a trump bueno yo vi que el hijo de trump estaba diciendo los otros días como trump tenía un gas corre no podía decirlo pero que uno de los de los que estaban en el jurado era el tercero en el dios y de así uno de los que estaba en el jurado supuestamente era era el número 3 en el departamento de justicia de biden no date cuenta que el jurado hasta ahora ha sido un jurado secreto o sea no tenemos acceso al nombre de quién quién son estas personas y ahora después del juicio el juez dijo que si los miembros jurados que querían revelarse lo pudieran hacer si quisieran ellos pero la corte no lo iba a hacer eso vamos a ver vamos a ver qué pasa quién era el jurado de los jurados pero supuestamente habían dos abogados eso sí lo dijeron dos abogados dentro del jurado que se supone bueno siendo abogado más o menos debería tener un conocimiento y tener una idea de la relación entre un abogado y su cliente es una relación históricamente no es de ahora históricamente una relación privada confidencial que tú puedes revelar o sea si tú eres una persona que mataste a alguien lo primero que te pregunta el abogado de eso ahora tú tienes esa conversación en privada con tu abogado igual que lo tendría con tu médico un psicólogo lo que sea y después esa misma persona en la que va al juicio y testifica en contra de ti exacto no eso va en contra de todos los principios pero pero bueno de todas maneras todo el jurado votó unánimemente sí tú sabes de que todos los cargos o estos son personas definitivamente que no les gusta patrón y voy a juzgar por el dato que haga del vídeo que acabamos de poner tú sabes sería lo más común que pasara en el county donde no y no solamente eso yo recuerdo que un día antes de que pasara de que dieran los últimos argumentos escuché de que el juez había dicho de que no necesariamente tenían que estar unánimemente de acuerdo así en todo para en todos los cargos para declarar lo culpable y eso va a ser otra cosa que van a apelar o sea el juez es interesante el juez decide que se les dice al jurado porque el juez es la persona que instruye al jurado en la ley los abogados hacen sus argumentos y eso pero todo lo que es educación al jurado se reserva al juez el juez es como el maestro claro diciendo oye mira las leyes son así 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 tú puedes oír todo lo que digan los abogados pero esta es la ley ok el juez tiene esa discreción yo entre todo como tú estás diciendo el juez dio instrucciones que son bastante controversiales diría no porque básicamente lo hizo como que oye le está diciendo jurado es bastante fácil que ustedes digan y útil no hay uno hay un opuesto a eso que el juez pudiera haber dado las instrucciones de una forma que dice bueno mira para tu probar esto es extremadamente difícil date cuenta que aquí en el sistema legal americano es lo que llaman viando rismo votado para tú ser culpable tienes que ser más allá de duda creíble que o sea que significa eso bueno es difícil entender qué significa eso pero algunos que no puede haber ni la más mínima duda de que tú eres culpable así que es una vez más legales te dirían que es como un 90% hoy estoy un 90 95% seguro que si lo hizo eso es un estándar bastante alto exacto que tú puedes decir hoy estoy 50 60 por ciento 70 80 pero 95 si ya es como que ya puede hacer el argumento de que el jurado entró ahí ya con la decisión tomada de que ya de que él era culpable pero déjame ir déjame ir para atrás al cómo se llama esto al artículo que estábamos leyendo si no yo sé pero bueno que él ok entonces dice aquí en una entrevista este jueves con cnn el abogado de trump el plan y dijo que tan pronto como podamos apelar lo haremos blanchi dijo que el jurado pasó por alto lo que para el equipo de defensa del expresidente eran defectos fatales en el testimonio de cohen blanchi también dijo que no que no cree que el lugar del juicio fuera un lugar justo para juzgar a trump pues todos sabían que trump y a ver que trump y ya iban a tener una opinión formada de él que es lo que estaba yo diciendo de que ellos entraron ahí ya condenándolo lo cual no es usual cuando un jurado decide sobre un caso hemos estado diciendo durante más de un año que no pudimos conseguir un juicio justo en manhagan que no pudimos conseguir un juicio justo con el juez y se desarrolló exactamente como esperábamos dijo blanchi en fox también yo escuché algo de que supuestamente el juez estaba relacionado en alguna forma con el partido demócrata o si hay varias cosas primero el juez y esto es algo extremadamente impropio para un juez hacerlo el juez hizo una donación pequeña 25 dólares pero una donación de 25 dólares al partido demócrata se supone que los jueces no hagan ningún tipo de noción política a nadie ningún partido ningún político pero lo más interesante más revelante es que la hija del juez así es una operativa dentro del partido demócrata que ha supuestamente participado en colecciones de dinero de 3 millones de dólares para el partido demócrata y está fotografiada con todos los políticos demócratas de alto nivel si esa es la hija eso obviamente y déjame decirte varios jueces retirados ya no que pueden comentar a la prensa varios jueces desde mucho reconocimiento a nivel nacional que han sido jueces federales inclusive inclusive jueces demócratas federales han dicho que es completamente impropio que ese juez no se hubiera quitado el caso porque tenía un conflicto de interés de interés y ese va a ser un argumento de la corte de apelación definitivamente